...cuídate, bueno después de mucho tiempo de seguir a estos tipos, fundamentalmente varios cuadros de micro del sector oriente de la capital, finalmente han sido detenidos por carabineros. No se deshagan la foto, no se deshagan la foto. Andaban con una mochila y con un bebé justamente para disfrazar en la forma como ellos operaban, en forma muy sigilosa y con mucha habilidad durante más de un año. Y con todas las fotos, ¿qué? ...a obreros de la construcción que trabajan en el sector y a estudiantes universitarios. Hay que destacar además la actitud de los vecinos, de los estudiantes quienes colaboraron con carabineros para la detención de estos peligrosos delincuentes, quienes como ustedes han visto, eran realmente muy agresivos. Y pese a la presencia policial y de estos físicos-culturistas, no dudaron en amenazar a todo el mundo que se opuso a su huido. Después de nuestra trampa, Carabineros nos indicó que el menor abogado como el gato tuvo una orden de detención pendiente por robo o por sorpresa. Así que quedó detenido. Mientras que Jesús portaba un celular con un dueño desconocido, ya que estaba sin chico. Razón por la cual no pudo ser acusado de recetación. Lamentablemente, hoy se encuentra en libertad. Ahora, siguiendo con el capítulo de hoy, vea que me hicimos pasar un muy mal rato a un típico choro, conocido como Mario, acostumbrado a robar en las calles, aquí le dimos un gran susto. El choro Mario, un violento lanza que roba a quien se le cruce. Nos rajaron la mochila y me robaron una cadena. Son muy violentos. Hermano, ¿qué pasa si yo tengo un date? Te invito a robar. Atrapado en Fraganti, el choro Mario.